¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí JaninePegasus en un nuevo gameplay y hoy continuamos aquí en Pokémon Blanco 2, mientras se me está instalando aquí en la PlayStation 4, que la tengo aquí, pero el televisor lo tengo aquí, se me está instalando el Spider-Man, el último Spider-Man que ha salido, Marvel's Spider-Man, que probablemente lo suba en directo los días que no... A ver si me salen las palabras, que no suba capítulo de Pokémon. Sin más preámbulos, teníamos que pelear contra estos, nos están dando para el pelo, esto me recuerda a la paliza que nos dieron hace dos años. Vamos, vamos, que alguien acabe con ellos en mi lugar. Uno, dos... Hay unos cuantos, ¿eh? Fijaos bien, no veis que somos este paseo, rendíos de una vez. Vale. ¿Esto de aquí? ¿No pe? ¿Salgo por aquí? No, 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 no tiene que ser por aquí. O sea... Tiene que haber una manera. Rosetta, se echenme una mano. Quiero mostrarles de que somos capaces unidos. Vale, tengo que hablar con los dos compañeros que tengo ahora mismo. A ver, que me sacan un Grimmer y un Golbat. Y yo salgo con... El Stonehand y yo con Edward. Intimidación. Les baja el ataque. Eso me mola. Porque ahora hago yo un ataque óseo a Grimmer. Y otro golpe. Ahí está. Colmillo, rayo. A tomar por saco. Rayo confuso. Al compañero. Espero que... Que se centren en él. Vale, me curo. Cinco puntos de salud. Crocoroc. Palmeo, Crocoroc. Yo creo. Fuera, Crocoroc. ¿El Colmillo, rayo? No. Vi los colores. Golbat. Fuera. Fuera. Se golpea a sí mismo. Falla. Vale, otros cinco puntos de salud. 72 puntos de salud. Liepar. A Liepar con un Palmeo me lo debería de cargar. Sí. Fuera. Y sube al 35 nuestro Edward. Vale. Gracias. Te has hecho realmente fuerte. Ahora voy a ayudar a Ventex. Iré a ayudar a Ventex en cuanto terminemos... De ir al Poké Center. No, eso no es el Poké Center. El Poké Center. Reponemos energía. Y volvemos. No, no quiero curarme más. Me da Trofeo Fallenza. Dos Insignias Pista. Vale. Me la repampinfla conseguir 50 Insignias o 88.888 Insignias. Me la repampinfla pero enormemente. Échame una mano que quiero acabar con estos enseguida. ¿Es tú quien robó a mi purión en Ciudad de Enjuve hace cinco años? Ocupa bastante el juego, eh. El Marvel Spider-Man. Son 62 GB y medio casi. Llevo ya 28 y medio. Y aún me quedan 84 minutazos. A ver, quiero... Que... Edward... Con ataque óseo se cargue a Grimer. Sería interesante. Dos golpes solo. Y se envenenó. Poca broma. Muerto. Y el veneno... Y el veneno... Pfff... No sé, hace mucho daño. No es muy eficaz a nuestro Servine. Es que le bajo la velocidad a nuestro Servine. Vale. No es muy eficaz. Utiliza residuos. Se carga Servine. Creo que era su Pokémon más fuerte. ¿A quién va a sacar Simshare? Raticite. Raticite voy yo por él. Con Palmeo. No, Koffing no. Menos mal que se lo ha cargado. Palmeo. Y fuera. Solo le queda un Pokémon. A ver qué Pokémon nos saca. Buacho. Muertísimo con Palmeo. La pirotecnia la hace bastante. Yo pensé que le haría menos daño a la pirotecnia. Pero le hace bastante. Al 37 ha subido Rock. Muy bien. Pues los dos combates dobles fuera. No fastidies. O no. ¿Qué hacemos? Los hemos derrotado a todos. Y ahora qué tal si nos contáis todo lo que sepáis sobre Purloid. Cierto. Yo también quiero averiguar ciertas cosas. ¿Qué ocurre aquí? En fin. Pero si eres el que estaba temblando... En los almacenes frigoríficos. ¿No? Te llamabas Menek. Dime. ¿Qué pretendías hacer aquí en este barco? Tú. Mi intención es utilizar de nuevo... Al Pokémon Dragón Legendario para conquistar Tesella. Y no permitiremos que ningún entrenador se inmiscuya en nuestros asuntos. Trio sombrío. Lleváoslos de aquí. No es por nada, pero no somos tus... Lo sé. Pero haced lo que os digo y deprisa. En tal caso... ¿Qué? ¿El trío sombrío? ¿Quiénes son esos? Ah, maldita sea. ¿Dónde se han metido los del equipo Plasma? El trío sombrío. Poseen unas facultades especiales... Que les permiten bloquear los movimientos de la gente. Pero me inquieta profundamente lo que acaba de decir... Que van a utilizar de nuevo al legendario Pokémon Dragón para conquistar Tesella. ¿Qué habrá querido decir con eso? Reseran y Zekron se marcharon de Tesella. Que yo sepa. Rosetas, me voy a la ruta 6. Que quiero investigar una cosa. Ten mucho cuidado. Ahora ya podremos continuar en la cueva. ¿Un Ether? Pues not bad. ¿Quieres dar un maldito paso? ¿Qué es esto? Esto es... Pasadizo Ancestral. Aquí capturaremos el próximo Pokémon. Pero no en este capítulo. Porque podemos volver con vuelo. Ya que tengo un Pokémon con vuelo, pues habrá que aprovecharle en algún momentito. Sí, sé dónde está el ítem, pero no podemos llegar. Nada. A ver qué combate. Bueno, que Pokémon... Un Karablas. Paso. Anda, Sherem. Ah, Rosetas, ¿tienes un momento? ¿En serio? Este capítulo durará en torno a los 20 minutos. Aunque no se ha hablado mucho de ello, me parece curioso lo que ha pasado en los alrededores de Pueblo Ladrillo. Solo fue un momento, pero la temperatura descendió incluso hasta los menos 50. Y eso no es todo. Por lo visto en Cidioz Porcelano y Cidioz Fallenzo se han registrado temperaturas similares. Y después está el incidente del equipo plástico. Esto me da muy mala espina. Se impone una investigación inmediata, con lo mal que me sienta el frío. Toma esto. Usa la MO llamada Surf para explorar todo tipo de lugares. Al enseñar Surf a un Pokémon podrás desplazarte por el agua. Conseguimos Surf. Es un movimiento muy bueno. Perdón por haberte entretenido. Simplemente tengo la sensación de que tal vez esté sucediendo algo extraño. Prosigue con tu viaje y ve con cuidado. Me piro. Por cierto, lo que sí quiero mirar es Bolsa. Surf. ¿Quién puede aprender? Solo mal. Por ahora no interesa. A ver. A ver, un Deerling no me hubiera importado en esta ruta. A ver, lo he capturado. Pero... Mini Seta. Esto se vende a un alto precio, la verdad. A ver si hoy nos pasamos la maldita Cueva. A ver. Madre del amor, amiguito hermoso. Quiero huir. Ya. Por favor. Cobalión. Cobalión. Ahí está Cobalión. Ah. Ese Pokémon me encantó. Ostras. Ese Pokémon... Pero si era Cobalión, el Pokémon legendario. ¿No te hablé de él el otro día? Ah, Cobalión. Qué aire tan noble y gallardo. Cobalión. Virizio y Terrakion son tres Pokémon que se enfrentaron a los seres humanos para proteger a sus amigos Pokémon de una guerra que los humanos habían empezado. Los humanos debían abandonar sus luchas para que los Pokémon hallaran la paz. Los tres eran muy conscientes del alto precio que se había pagado por la inconsciencia humana. Sin embargo, ¿por qué se aparece ante la gente? ¿Quizá hayas sentido el revuelo que armó el Equipo Plasma hace dos años movido por sus enormes ambiciones y se dedica a vigilar la región de Tessilia? ¿O bien ha percibido un nuevo alboroto que está a punto de formarse? Es algo intolerable. ¿Acaso se siguen aún extendiendo la malicia y las ambiciones de Gachis? ¿O es que le ha lavado el cerebro a otros? Se ha parecido Cobalión ante ti de forma puramente fortuna. ¿O lo ha hecho porque busca hacer frente a una perturbación? Yo no poseo la capacidad de leer la mente de los Pokémon, al contrario que N. Por eso no puedo saber a ciencia cierta cuáles son sus sentimientos. Pero si tú has hecho buenas migas con Cobalión, eso podría venirte de perlas. Bueno. Es que me acordaba yo que aquí en esta ruta aparecía Cobal. Bolsa. Eh, Max Repel. 250 pasos. Me lo voy a tirar, pero vamos. Te canteo. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Bueno, mal. Ya podemos movernos. Eh, Zahoy. La Coda Electroloca es un lugar muy agradable. Las fórmulas matemáticas explican el flujo de electricidad, el vínculo de los Pokémon entre ellos y con los humanos. Es un lugar ideal para mí. Tengo que irme para salvar los Pokémon. Debo poner fin a esto para proteger a mis amigos. Adivino quién es. Vale. Observa la tremenda fuerza arrollada de mis tres Pokémon. Tiene tres Pokémon. A ver. Combatere triple. Esto no me lo esperaba. Eh. Es que si hago Terra Temblor, a Jota le va a afectar. Lo cual debería de hacer palmeo. Pues nada. Ataqueoso a Kling. Lucha. Puño trueno a un Cefant. Lucha. Psicocarga a Sanzlas. Detención. No, no te creo. Hay que ser cabrón. Zete. Dos. Tres. Buah, solo hago tres golpes. Espero que le Jota aguante. Voy a hacer ataqueoso a Kling. Puño trueno a un Cefant. Este no me sirve de mucho. Así que sí que lo voy a cambiar por Manu. Adelante Manu. Que está el 35 de hecho. Debería de matarlo. Ahí está. Ataqueoso. Fuera. ¿Lo aguanta Jota? No te creo. Mi Pokémon eléctrico es la mierda. Pues ya tenemos que hacer otro cambio. Pensé que iba a aguantar un maldito excavar. Estamos en problemas entonces ya. No sé qué Pokémon poner. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Comprobado que puede golpear hasta cinco veces. Espero que no quieras matarme a ningún otro. Porque así a ojo. Mira. Edward lo voy a cambiar por Hax. Este voy a utilizar Cantos. Hombres Atlas. Y este que haga con Shafir. A Hax no le puede atacar con excavar. Porque tiene... Está levitando. ¡Aguántalo! Menos mal que le tenía puesta una maldita valla. Vámonos. Hax vuela. Es que no sé por qué no me lo cargué de un golpe. Pues como hemos tenido... Problemillas. Me voy a pirar de aquí. Me voy a pirar de aquí pero... Corriendo. Ya volveré en otro momento. Pero ahora mismo... Era un Voldor. Nos piramos al Pokecenter. Pero de primeras. Vamos a ir. Vale. Sí. Edward. Venga. Todo lo que tú quieras. Huimos. Vamos. Puta madre. Otro de los Pokémon más importantes que tenía en el equipo. Al carajo. Es que se me ha muerto en LX. No toques los huevos. Catastor. Pokémon que me encanta, pero que va a morir hoy. Paralizado. Y fuera. Un Cefant. Es que ahora para los voladores voy a tenerlo jodido. Necesito un Pokémon fuerte. Necesito un Pokémon fuerte. Mover Pokémon. Estos son todos los Pokémon que tengo. Para llevar en el equipo. Duket no me interesa. Este podría llevármelo. Planta veneno. Voy a llevarme a este. Hay que ponerlo ya en la caja de los muertos. ¿A qué nivel está? Al 26. Lo subiré. Subiré a... Este al 37. Al 37. Al 37. Este. ¿Cuánto le queda para subir de nivel? Mucho. Subiré todos al 37. Para el próximo vídeo. A ver. ¿Tú qué me tienes? Aprendí de Zahori. Pero bueno, gente. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no dudáis en dejar un like. Un comentario, un favorito se agradece. Nada. Nos vemos en un próximo gameplay, gente. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.